bueno pues así quedaría vale lo veis aquí está camaro mirar camaro y luego está la portarámparas que es nueva o sea así tiene toda la luz para la rampa que la rampa me lleva nueva ya os la enseñaré pero más adelante y la crema que para el caparazón vale pues ya lo enseñaré que aún no me han llegado y nada el calcio el filtro y eso y cuando pueda pues ya quiero cambiar la tortuguera que es de plástico duro pero será que oponería de cristal y más grande y ya me he convencido para cogerme otra tortuga ahora cuando pueda porque el pobre mirar lo veis y bonitas las piedras guijarros de río súper bonitas y están y la portarámparas la bombilla es exoterra vb 5.0 que sea así un bebé vale de nada así así lo veis desde arriba ya sí súper bonito lo veis desde aquí ya sí se